Bueno, nosotras esperamos y deseamos que esta reunión realmente sirva de ese atasco y se pueda ir un paso más allá de esas pequeñas competencias para lograr otras competencias que nos permitan al final avanzar hacia un mejor autogobierno en temas económicos y sociales. Y eso sí, claro, competencias que luego sirvan efectivamente para consolidar un modelo de país mucho más feminista, mucho más social y mucho más sostenible y no seguir con este modelo de país que, por ejemplo, como pasa ahora, deja el 50% de la población fuera, como son las mujeres. Entonces, nos gustaría que no continúen con esas relaciones viciadas del pasado, porque la negociación no se puede basar en un cambalache político y no se pueden pedir competencias solo por el mero hecho de pedirlas. Nosotras creemos que sí a más competencias, pero que éstas se doten de un proyecto político y nosotras vamos a trabajar para que así sean y contribuyan efectivamente a mejorar la vida de las personas. Y además, también esperamos que esta comisión esté senta, como decía, de vicios anteriores, pero que funcione con transparencia, trabajando para que las transferencias se ejecuten adecuadamente y lejos del mercadeo ese de derechos al que nos tienen acostumbrados tanto el PNV como el PP. Por cierto, si queremos competencias son para ejercerlas y a mí me gusta decir que Euskadi tiene la competencia en política industrial y si la tenemos es para ejercerla y no para presumir de autogobierno. Y la mejor forma de fortalecer el autogobierno es utilizándolo con valentía, por ejemplo, en cuestiones estratégicas para Euskadi y la continuidad de la naval lo es, es una cuestión estratégica. Y lo es también para Sestao, para Esquerra Aldea, para Vizcaya en general, ¿no? Y esto nos referimos a transferencias, sí, pero con proyecto político para mejorar la vida de las personas y no para acumular títulos de transferencias. Vale. Bueno, nosotros creemos que, para empezar, el 25N, la celebración de este Día Internacional, viene marcada por la urgencia, desde luego, de una reforma de la injusticia patriarcal, ¿no? Y la demanda de seguir trabajando para erradicar las violencias machistas y las desigualdades que sufrimos las mujeres por el simple hecho de serlo. Además, creemos que es de justicia reconocer que, gracias y solo gracias a ellas, al trabajo de la lucha de las mujeres, al movimiento feminista, las políticas feministas y contra las violencias machistas son las que se están abriendo hoy por hoy camino para ocupar el lugar prioritario que le corresponde. Y creo que reconocer el trabajo y la labor que hacen muchas mujeres a lo largo de los días, trabajo invisibilizado y muy poco reconocido por parte de muchas y muchos, pues creo que, por mi parte, todo el reconocimiento. De hecho, ayer el movimiento feminista entregó al señor Ibarra un documento donde manifestaba su preocupación, ¿no? Porque, de manera cotidiana, las mujeres seguimos sufriendo violencias machistas y le entregaron 19 medidas que consideran imprescindibles para prevenir las violencias y los feminicidios que sufrimos las mujeres. Y desde el Carrequín Podemos nos sumamos y apoyamos esas 19 demandas porque entendemos que la protección de las víctimas y la adecuación de nuestra legislación a estándares internacionales es una tarea urgente y vamos tarde, y porque nos va la vida en ello también, ¿no? Y, cómo no, que estos cambios se hagan de la mano de colectivos de mujeres y del movimiento feminista, incorporando tanto su experiencia como sus reflexiones. Desde el Carrequín Podemos, desde que entramos al Parlamento, hemos presentado más de 40 o 45 iniciativas sobre violencias machistas y otras tantas sobre igualdad, porque creemos, como que ya va siendo hora, que algunos dejen de acordarse del paraguas sólo cuando llueve, ¿no? Y, como bien decía ayer el movimiento feminista, menos minutos de silencio y más recursos para erradicar las desigualdades y las violencias machistas que sufren las mujeres. Y lo digo porque, a la vista de los presupuestos presentados por el gobierno del PNV y el PSE, pues se dista mucho de ser prioritarias las políticas de igualdad y contra las violencias machistas. Lo digo porque el gran aumento ese que venden a bombo y platillo el gobierno vasco, pues está compuesto de medidas perversas para las mujeres. Y digo perversas porque los informes propios que entrega el gobierno vasco, hay unas partidas para la conciliación que se tachan de pertinentes y, a la vez, hay un informe que lo acompaña que dice que son perversas para las mujeres porque ahondan si cabe mucho más en la brecha salarial. Y, otras veces, además también incluye una partida el mismo departamento de la señora Artola Zábal para la corresponsabilidad que anuncian a bombo y platillo, llenan titulares. Y resulta que esta medida, que consta de 19 millones, no se va a ejecutar porque no tiene decreto. Con lo cual, si tenemos suerte, igual para el 2019 tenemos, aunque la señora Artola Zábal decía que para otoño va a intentar tenerlo. Lo dicho, hay poca voluntad política porque nos encontramos ante medidas que anuncian a bombo y platillo y son incapaces de escuchar al movimiento feminista y a las mujeres que le están diciendo que los recursos son pocos y no están abordando las políticas como tienen que ser. Voluntad política, ¿por qué digo que no hay? Sí, termino ya. Educación, un 0,03 del presupuesto de educación se utiliza para temas de igualdad. Según Emacunde, más de, decía el año pasado, más de 250 ayuntamientos, las tres diputaciones y el gobierno vasco se gastan 32 millones para erradicar las desigualdades y las violencias machistas. Eso supone un gasto de 14 euros por persona y año. Termino ya. Este año, quitando las medidas perversas y esos 19 millones que no se van a poder ejecutar porque no hay decreto, no llegamos ni a los 14 euros por persona y año. ¿Este es el compromiso por la igualdad que tiene el gobierno vasco? Yo, por terminar, en cuanto a lo de los presupuestos, nosotros presentamos 15 medidas, entre ellas había una partida específica para temas de igualdad y políticas de igualdad y se nos ha dicho que no. Voy a ocupar mis 30 segundos para invitar a toda la ciudadanía que mañana salgamos a las calles para decir a Esquidad, en las diferentes manifestaciones convocadas por el movimiento feminista, Bilbao Sagrado Corazón a las 12, Donostia Boulevard a las 12 y media, Gastís en los juzgados a la una, con el lema e justicia patriarcal a la den, gaiñetik. Yo he la riples, pero tengo mi compromiso adquirido desde que fui al Parlamento y me he preparado la traducción que la voy a decir. Ustedes, usted dugu ekimen auskera esparru guztietan sustatzeko, bai bizitza publikoan, bai privatuan, inflexio puntu bat izango dela. Jende guztiari, activo, activoki parte hartzera animatzen dizuegu.